Las autoridades mexicanas descartaron que el móvil del asesinato de la pequeña Fátima haya sido por dinero, así lo afirmó en rueda de prensa Omar García, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. La detención de Giovanna y Mario Alberto, los presuntos implicados en el crimen atroz de la menor, se dio por la noche del miércoles por parte de miembros de la Policía Municipal de Atizapán. De acuerdo con la versión de las autoridades, la pareja intentó sobornar a la policía para evitar ser capturada. Por el momento están acusados por el delito de cohecho. Fátima fue encontrada muerta dentro de una bolsa tras haber sido secuestrada a la salida de su colegio. El gobierno ha dicho que el asesinato de la pequeña va a ser castigado y que está trabajando para convertir a la ciudad en un espacio seguro para las mujeres, niños y niñas.